Jorge Artel La cumbia Hay un llanto de gaitas diluido en la noche, y la noche, metida en roncosteño, bate sus alas frías sobre la playa en penumbra, que estremece el rumor de los vientos porteños. Amalgama de sombras y de luces de esperma, la cumbia frenética, la diabólica cumbia, pone a cabalgar su ritmo oscuro sobre las caderas ágiles de las sensuales hembras, y la tierra, como una axila cálida de negra, su agrio vao levanta, denso de temblor, bajo los pies furiosos que amasan golpes de tambor. El humano anillo apretado es un carrusel de carne y hueso, confuso de gritos ebrios y sudor de marineros, de mujeres que saben a la tibia brea del puerto, al yodo fresco del mar y al aire de los astilleros. Se mueve como una sierpe sonora de cascabeles, al compás de los chasquidos que las maracas alegres salpican sobre las horas desmelenadas de ruidos. Es un dragón enroscado, brotado de cien cabezas, que muerde su propia cola con sus fauces gigantescas. Cumbia, danza negra, danza de mi tierra, toda una raza grita en esos gestos eléctricos por la contorsionada pirueta de los muslos epilépticos, trota una añoranza de selvas y de hogueras encendidas que trae de los tiempos muertos un coro de voces vivas. Late un recuerdo aborigen, una africana aspereza, sobre el cuero curtido donde los tamborileros, son ambos los dioses nuevos que repican alegría, aprendieron a hacer el trueno con sus manos nudosas, todopoderosas para la algarabía. Cumbia, mis abuelos bailaron la música sensual, viejos vagabundos que eran negros, terror de pendencieros y de cumbiamberos, en otras cumbias lejanas, a la orilla del mar.